Bienvenidos de nuevo a la sección de videojuegos del canal, continuando con la saga Resident Evil, hoy nos toca hablar de Resident Evil 5, Biohazard 5, quinta entrega numérica de la saga más emblemática de Capcom, quizá. Es acojonante. Si lo de la cuarta entrega era simplemente un intento por innovar y una nueva propuesta o un bueno, veamos a ver si os gusta, veamos que pasa, la quinta entrega ya puedo decir sin pelos en la lengua que es una patada en el culo a todos los fans y a toda la base fandom, básicamente. Sinceramente, no sé qué coño estaba pensando Capcom cuando hizo esta pedazo de mierda de videojuego dentro de la franquicia de Resident Evil y lo digo sin despeinarme. Sí, el juego es muy divertido, sí, lo he disfrutado muchas horas, sí, el juego tiene una acción bastante frenética, sí, tiene unos gráficos muy buenos para lo que fue empezar con PS3 sin matarnos, pero como juego de Resident Evil es nefasto. ¿Buscas enemigos memorables como en las anteriores entregas? Vete olvidando. ¿Buscas protagonistas memorables como en las anteriores entregas? Jeje, bueno, está Chris metido en anfetas, pero poco más. La historia era la siguiente, después de todos los hechos acaecidos con Umbrella, bla, 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 se forma una organización de antibióterrorismo llamada la BSAA, que funciona a nivel global, con la sede en diferentes países, es decir, que está la BSA Norteamérica, la Europea, bla, 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 bla. El tema es que Chris Redfield se desplaza a África y se unirá a Sheba Alomá, un miembro de la BSA África, que bueno, está como un puto quesito, como podéis ver, no lo típico, no, guay. Y ahí estará buscando respuestas sobre una pista vaga sobre el paradero de su antigua compañera Jill Valentine, que sí, aquí nos espetan que ha desaparecido o que murió o que cojones pasó, así que querremos saber qué coño ha pasado. También los rumores sobre algo llamado Uroboros, y un nuevo virus, parecido a las plagas, que parece que se está cociendo por ahí. Umbrella y otra nueva empresa llamada Trisel, metidas en el ungüento, y siendo el malo del videojuego, Albert Wesker. Sin duda que es lo único rescatable de los villanos, Wesker. ¿Y por qué es Wesker? No por su carisma ni nada de eso, solo por... Es Wesker, mira, es de los antiquillos, nada más. El juego en el apartado visual, como ya digo, es bastante notable. Aunque en algunos momentos raya un poco la tontería lo que consiguen hacer con algunas texturas y iluminaciones, la verdad es que es un prodigio que para la PlayStation 3, Xbox, la nueva generación del momento, pues estuvo muy bien para empezar, y sin duda ofrece momentos audiovisuales bastante completitos. Además, el detallado de los personajes es bastante bueno, y los efectos de los movimientos, disparos, explosiones, son muy, muy, muy pulidos. Entonces, eso sí, no es de los mejores prodigios de PlayStation 3, etc., pero es que bueno, la cosa estaba empezando. Así que tampoco le voy a tirar muchas piedras, ya que es un buen ingrediente en el videojuego. Otra cosa es la jugabilidad. Lo que en Resident Evil 4 era una apuesta por innovar, aquí tendría que pulirse ya, ¿no? Pues Capcom se pasó por el forro de los cojones, cualquier cosa que pudiera mejorarse, dejando una jugabilidad tosca, lenta y bastante acartonada. Es decir, con que podamos correr, disparar, pegar, bla, 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 hasta que no le coges muy el truco. Y eso estoy diciendo, dedicándole muchísimas horas, no te parecerá realmente que estás con un movimiento lo suficientemente fluido como para defenderte con creces de los enemigos. Y eso es porque, por alguna razón, me parece incluso un movimiento más tosco que en Resident Evil 4, que es un juego bastante anterior a este. No me preguntéis por qué, pero es la sensación que me deja. Así pues, estamos ante un juego que se pasa por el... Todo lo que es las exigencias de los fans y cualquier mínimo atisbo de un buen argumento que pudiésemos desear. Los enemigos son bastante repetitivos respecto al anterior juego. No causan el menor miedo. La munición es más abundante que nunca, a mi parecer, salvo quizá la primera vez que lo juegues, que igual falles más, te cueste más encontrar la munición, etc. El repertorio de armas con el inventario es bastante incoherente. La verdad es que podremos ir armando hasta los cojones sin tener que preocuparnos de que nos falte espacio y tal. Y la verdad es que es un juego muy fácil de superar, con muy pocos momentos que realmente sean un reto, por no decir prácticamente ninguno. Unos bosses que realmente no son para ponerse a aplaudir. De hecho, lo más emblemático de este juego fue el propio Majini de Lacha, el Majini gordo y nada más. Y poco se tiene que decir. La verdad es que es un juego ya centrado absolutamente en la opción. Si en el 4 ya esto era así, pues esté todavía más. Ya que incluso lo pasaremos en ambientes más alegres y vivos de color, etc. que en el anterior. Y bueno, directamente bosses que son copiados descaradamente de anteriores juegos. En fin, lo de los mercenarios, el modo versus, que tuvieras que pagar por algunos trajes y modos de juego me pareció también bastante escandaloso. Aunque los DLCs añadían unas horas de juego bastante entretenidos, como perdió en un mar de pesadillas. Que por lo menos te daba un aire a los antiguos Resident Evil, ¿no? En fin, tengo que decir que es un juego muy, muy deficiente. Eso sí, que sea entretenido y que te dé para muchas, muchas horas de juego, no se lo quita nadie a que yo le dediqué muchísimo y recalco muchísimo tiempo a este videojuego. No solo para desbloquear munición infinita, los objetos, los ropajes y tal y cual. Sino por lo menos el hecho de que el juego se disfruta mucho, sobre todo jugando a los mercenarios, etc. Pero para mí, dentro de lo que es como conjunto de juego y lo que es dentro de la franquicia Resident Evil, me parece un juego de 6 sin tirar cohetes. Un juego que no será para nada memorable y que ratifica aún más lo que fue la metedura de pata, en mi opinión, de Capcom respecto a su amada franquicia Biohazard. Para nada es recomendable si eres un fan acérrimo de Resident Evil, pero si eres un casual, seguro que le das más de 2 o 3 jugadas. Muchas gracias y nos vemos dentro de un par de semanitas en la sección de videojuegos.